Desde el ingreso al cantón El Carmen partió la marcha pacífica organizada por las comunidades rurales. Exigen que el gobierno provincial de Manaví ejecute obras en esa zona, tomando en cuenta que el 70% de la actividad de esta localidad es la producción agrícola. Al Carmen lo consideran como la última rueda del coche. En el presupuesto reciben 172 millones de dólares, pero al Carmen apenas le dan un millón y medio. Y eso reclamamos que se nos atienda con justicia, con derecho, por lo que nos asiste a Los Carmenses, siendo el tercer cantón más grande en población de la provincia de Manaví y el más grande del Distrito Norte en población. Es eminentemente turística. Están destrozadas completamente, el sistema vial está prácticamente en agonía en nuestro cantón El Carmen y principalmente en la vía rural. Enteramente hay comunidades que ya están incomunicadas, la producción no puede salir, se pierde, se pierde prácticamente en las fincas. Afirman que no han sido tomados en cuenta por la prefectura y el estado en el que se encuentran sus caminos vecinales ha afectado a la productividad. Pero no recibimos ningún tipo de colaboración, nos tienen solo en espera por el tema de que pasan socializando, socializando, pero de ahí no hay más. Estamos pidiendo eso por motivo de que queremos el alargue de los buses, pero no se puede dar por el motivo de que si la vía no está en buen estado, ellos lastimosamente no pueden ingresar. Y la actual temporada lluviosa ha empeorado la situación, por lo que consideran que las acciones deben ser urgentes para evitar que el problema se agudice. En mal estado, porque como usted sabe, pues el fenómeno está muy fuerte aquí, las lluvias están muy fuertes y eso afecta mucho a los campesinos por las vías que están en mal estado y no pueden sacar sus productos. Son 20 comunidades las que se han unido en este reclamo y no descartan llegar con acciones de hecho hasta la prefectura de Manaví, hasta ser tomados en cuenta por las autoridades.